Aunque en un principio se tildó como un chisme político, hoy radican 110 cargos a 29 personas por fraude electoral en Guaynabo. Entre los acusados figuran allegados al alcalde Héctor O'Neill, mientras la defensa sostiene que los casos podrían no prosperar. Saludos amigos, buenas tardes. Uno por uno, 29 acusados por el fraude primarista en Guaynabo desfilaron ante la juez Lorraine Diallí del tribunal de Bayamón. Así es Guillermo, la magistrada encontró causa para arresto contra todos y hasta ahora están libres bajo fianza. Esta es nuestra noticia de primera plana. Llegaron al tribunal temprano en la mañana para cumplir con una citación que terminaría en acusaciones. Cargos por perjurio, falsificación ideológica, apropiación ilegal de identidad y archivos de documentos falsos fueron radicados contra 29 personas alegadamente vinculadas al fraude primarista en Guaynabo. Yo entiendo que no hay casos, no hay violaciones al código penal. ¿Por qué? Porque hay una ley que gobierna el proceso electoral, que es la ley electoral. Entre los acusados está la ayudante del alcalde de Guaynabo, Karen Velázquez Negrón, también el escolta de Héctor O'Neill, Ricardo Marrero, y el comisionado de la policía municipal, Wilfredo Martínez, una ayudante de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, identificada como Norma Miranda Gallardo, también está entre los acusados, junto a varios empleados del municipio de Guaynabo, y policías municipales y estatales. El grupo enfrenta entre tres y cuatro acusaciones cada uno. Es importante enfocar el caso desde el punto de vista de lo que es, que es un caso de primaria, donde básicamente hay un proceso de recusación y otras cosas que se pueden hacer que no son delitos, y que yo creo que se está intentando convertir en delito una conducta que no lo es. Los planteamientos se harán, pero claramente, esto es un caso político. Casi todos se allanaron a la determinación de causa, aunque los abogados advirtieron que esto no implica que acepten haber cometido alguna ilegalidad. 26 de los 29 se allanaron a la determinación de causa. ¿Eso quiere decir que el próximo paso? El próximo paso es la vista preliminar que está señalada para el 24 de abril en la sala 404. En la sala de investigaciones del Centro Judicial de Bayamón, varios fiadores se encargaron del trámite para que salieran en libertad los acusados, a quienes se les impuso una fianza de mil dólares por cada cargo. Llama la atención que las acusaciones han sido radicadas de forma independiente, y no se alega que los acusados actuarán en concierto y común acuerdo, por lo que cada uno irá a juicio por separado. Aunque la conspiración para algunos podría parecer obvia, la ausencia de un vínculo legal entre los casos pareciera descartar la existencia de un líder en el intento por manipular el resultado de la primaria. Nosotros no vamos a contestar eso en este momento. Nosotros estamos concentrándonos en estos casos en este momento, pero todavía la investigación continúa.